Solo puedo escribir en mi hoja de respuestas. Aquí, que es donde están las preguntas, y que os repartiremos, no se puede escribir absolutamente nada. Hoy es 16 de febrero del año 2019 y estamos en la segunda jornada de Relicad Games Valladolid. El año pasado hicimos una toma de contacto, aprendimos muchísimo, y este año estamos mejorando mucho con respecto del año pasado. Se han apuntado 700 alumnos de unos 50 centros y muchos de ellos ya han realizado la prueba. Este año el presentador es José Miguel Seguido y no es Unai Quirós, que es el que nos acompañó el año pasado por ser el que escribió el himno de Relicad Games. Relicad Games, quiere decir, son los juegos de la asignatura de religión. Son los temas que estamos tratando los profesores de quinto, sexto de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO y primero de bachillerato en la clase de religión. Entonces consiste en una prueba. La prueba de hoy ha sido la prueba individual, la prueba escrita, y de la prueba de hoy saldrán los grupos que pasarán a la final, que ya es por equipos, para el día 23 de marzo. Esta es una idea que hemos tomado de Málaga y que ya se está haciendo en muchas otras provincias de España. De hecho, este año se va a convocar ya a nivel nacional en Madrid. Estamos con tres alumnas del IESO Cigales que han realizado ya la primera prueba. Os quiero presentar a Rebeca, que es el primer año que participa. Rebeca, ¿qué tal la experiencia de este año? Pues la verdad es que me lo he pasado muy bien. Nunca había realizado alguna cosa sobre esto y pues una experiencia diferente y muy bien. Si el año que viene lo preparamos, ¿te vuelves a animar? Uy, pues claro. Bueno, también tenemos aquí a Lucía y a Paula, que ellas ya participaron en la jornada anterior del año pasado. ¿Y qué tal os lo pasasteis el año pasado? Genial, cada año nos lo pasamos mejor. Sí, porque son experiencias diferentes y aprendes nuevas cosas. ¿Este año habéis notado alguna diferencia respecto del año pasado? No, la verdad es que no. No, ha sido muy parecido al año pasado. Las pruebas eran muy parecidas a las del año pasado. Si lo preparamos el año que viene, ¿os animáis también a participar? Hombre, claro. Claro. ¿Habéis visto gente distinta del año pasado, gente nueva? Sí, conoces a gente y haces amigos nuevos. Conoces nuevos centros y pues haces amigos. Para los alumnos esta experiencia les vale para que descubran que lo que se está trabajando en la clase de religión tiene una aplicación, no solamente para el día de hoy, sino para muchos otros momentos de su vida, para cuando conviven con los demás. Los valores que se intentan transmitir en la clase de religión les estamos viviendo hoy con una convivencia de muchos alumnos que vienen de muy diferentes centros con los que en el fondo estamos compartiendo un día muy especial.